Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 29 de octubre de 2021. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Es una noticia tan trascendental, aunque llega con dos años de retraso en el tiempo lo que vais a ver. Esto es que la tele no os lo va a explicar, ni tampoco os lo explicará el exiliado César Vidal. Dice que está exiliado por temas de terrorismo, pero ETA ya está disuelta, con lo cual podría volver a España. Él sabrá por qué no vuelve, no sé por qué está exiliado. Pero bueno, tampoco os lo contará Jiménez Losantos, eso es un títere del sistema. El profesor Bárcenas, yo he intentado contactar, pero conmigo no quiere saber nada. Pero si viese los documentos que ahora vamos a mostrar, pues para ese señor sería oro. Es como si a un físico le pones ahí en un acelerador de partículas y descubre el bosón de Higgs. Entonces, alcanza una satisfacción personal profunda, porque le gusta el tema. Sería el caso de Bárcenas en referencia a lo que vais a ver ahora. Bien, antes de pasar a lo que vamos a ver, tenéis que comprender que a pesar de que quien nos habla es una persona de 46 años, que vive en Barcelona, localizada plenamente, os lo cuenta a través de YouTube, porque no le hacen caso por ahí. Y sus antiguos camaradas, que siempre le hablaban de masonería y demás cosas, y de religión y de judaísmo y judio-masonería, pues están todos haciendo la revolución en el bar. O hablan de la historia, siempre están hablando de la historia pasada, muy antigua. Bien, quiero deciros, mucha gente os preguntaréis si todo esto de dónde sale, o sea, tanta información tan comprometedora, de todo tipo, bien sea porque asesinan a un delincuente o a un junkie en la esquina, o bien porque, lo que vamos a ver ahora, que va de Israel, del Estado de Israel. Estas cartas las hemos de situar sobre el 2018, yo las situaría 2017-2018, lo que vamos a ver ahora. Son cartas que Mena le dirige a Margarita Robles. Pero vosotros diréis, ostras, pero esto de dónde sale, cómo puede ser... Bueno, a ver, tenéis que ser conscientes de que todo aquel que piense que vive en un planeta donde no existe la dominación, pues vive equivocado, ¿no? Lo que yo os recomendaría, pues no sé, leer el Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo. Es un buen libro, pues para empezar a entenderte qué van las cosas, ¿no? Luego hay otros libros, pues más concretos, ¿no? O estudios, ¿no? Y diréis, ¿de dónde sale tanta información y por qué Alberto Royuela es donde va a parar, ¿no? Y yo soy simplemente su hijo el que la difunde, ¿no? Bueno, tenéis que situaros en Montreux, en Francia, allá por el año 34, ahí en Suiza, perdón, Montreux, hubo una conferencia, una conferencia que fue organizada por los Comités para la Acción de la Universalidad de Roma, los CAUA, ¿vale? Y en esa conferencia, pues bueno, acudieron muchos personajes de los fascismos europeos de esa época, ¿no? Dicen que nada quedó, ¿no? Que eso murió, ¿no? Pero de esa conferencia quedaron personas, ¿no? Que aunque de ahí, de esa conferencia oficialmente, al final no sale nada, sí que es cierto que con el tiempo y sobre todo en los países donde todavía quedaba un régimen, en, vamos a llamarle, afín al fascismo, como podría ser el de Franco, con sus diferencias, con el de Hitler y con el de Mussolini. Franco no era racista, por ejemplo, era católico sobre todo. Bueno, no voy a entrar en matices ni a defender nada, ¿no? Pero en España, pues todavía era más fácil ser fascista que no en Francia o en otro sitio, ¿no? Porque ya, pues, la guerra había, la Segunda Guerra Mundial había terminado, ¿no? Pero hubo, 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 puede ser que la haya, hubo una internacional fascista, no voy a dar nombres de personas, ¿vale? Y digamos que quedó latente. Pensad que esto no es, no es un grupo de neonazis o de neofascistas o de ultraderechistas que va por la calle aporreando a la gente y tomando cervezas en los bares, sino que estamos hablando de personas comprometidas de verdad, ¿no? Valga decir que yo no me estoy definiendo como fascista ni nada, solo os estoy explicando algo que sucedió, ¿no? La conferencia en 1934 de Montreux, en Suiza, donde los comités de acción para la universalización de Roma pretenden crear la internacional fascista, ¿no? Algo quedó de ello, algo quedó, algo quedó y cuando ya has perdido guerras, ¿no? Y no queda poder en el mundo, el mundo es, el monopolio es la primera aproximación, ¿no? O sea, somos auténticas marionetas, ¿no? Nos manejan como queremos, ¿no? Han comprado la voluntad del pueblo con los caramelos de la política que tienen. Tenéis de todos los sabores, podéis escoger el que más os guste y si no formáis uno. Pero aquí todo lo mueve el dinero y intereses donde no les importa matar, no les importa que ocurra una tragedia en un país, no les importa provocar una guerra. ¿No les importa cometer imprudencias sanitarias? Valga decir aquí, yo no me he posicionado nunca, ¿no? Pero soy estudiante de un máster de bioinformática y bueno, voy a dejar el asunto aquí, ¿no? Voy a seguir. O sea, nos pueden llegar a manipular como auténticas marionetas, ¿no? Entonces, quedó un núcleo, un núcleo que no tiene por qué compartir las ideas del fascismo, pero fueron personas que con el tiempo esa conferencia se reanudó en la clandestinidad, por así decirlo. Simplemente para daros algo de pistas por gente que se pregunta y tanta información de dónde sale y cómo es posible y por qué, ¿no? Con esto no estoy haciendo un guiño al fascismo, el fascismo no existe, no hay... Bueno, si lo miramos en su término peyorativo, pues cualquier Estado democrático podría llegar a ser fascista, ¿no? Bueno, pero creo que ya me entendéis, ¿no? Es decir, mi padre perteneció, pues, al movimiento falangista en la época de Franco y ahí precisamente, pues, también eran contrarios a Franco en falange y, bueno, tuvo conexiones con Stefano de la Quiae, lo tuvo refugiado en casa, a él y a muchos italianos pasaron por casa cuando los servicios secretos, creo que dentro de lo que sería también la Operación Gladio, volaron la estación de Bolonia y se la atribuyeron a los fascistas italianos, ¿no? De tal forma que tuvieron que salir del país muchos y venían a casa de mi padre, picaban a la puerta y mi padre les daba, pues, una habitación o alojamiento como podía, ¿no? Y entre ellos estaba Stefano de la Quiae, ¿no? Los servicios habían hecho una, como en Madrid, ¿no? De estas de... Bueno, explotan unos trenes en Bolonia y empiezan ahí a atribuir la autoría, no sé, es un caso que en el fondo nunca se resolvió. Mi padre tuvo que declarar por un juez que se desplazó a España por el hecho de haber dado asilo político a fascistas italianos. Esto fue en los años 80, vino ese juez, la bomba es mucho anterior. Pero, bueno, os he explicado un poco de historia. Con esto yo no estoy vendiendo idea política alguna. Sabéis perfectamente que yo no tengo ideas políticas a día de hoy. Simplemente os hablo para que comprendáis por qué mi padre tiene esto, ¿no? De dónde viene. Y si alguien no comparte las ideas fascistas y viene de gente que perteneció o que estuvo o son hijos de... Pues no tenemos la culpa. Es decir, alguien lo ha de traer, ¿no? Como si hubiese sido un extrema izquierda, pues yo le estaría haciendo caso igualmente. O sea, no porque lo traiga Juan, Juan es el mejor. Simplemente Juan lo ha traído y miramos lo que ha traído Juan y ahora os lo pongo en pantalla. Bien. Creo que se está viendo. Voy a amplificarlo. Vosotros ya podéis leer. A la atención de Margarita Robles. Amiga y compañera, porque creo que te lo mereces por tu lealtad y abnegación. Leal y abnegada, Margarita. Ruiz te hace entrega en este momento de unas líneas donde te explico algo que desconoces y debes saber. O sea, hasta este tiempo Margarita Robles ha sido leal, ha trabajado con abnegación. Se supone que es porque pertenece a una logia, por interés, un poco de todo, no se sabe. Pero Mena le tiene que explicar algo que desconoce y que debes saber. Margarita lo debes saber. ¿Por qué? Porque será nombrada ministra. ¿Vale? Esta carta es antes de que ella sea ministra. Esto os lo puedo asegurar. ¿Vale? Por eso entenderéis por qué Margarita Robles tuvo que investigar a todos los científicos del Estado relacionados con temas aéreos, por ejemplo, o el personal. ¿Vale? Entenderéis muchas cosas. Confío en que esto calme tu curiosidad sobre las continuas cuestiones que me planteas. Continuas. Saludos. Esto es historia. Si César Vidal no fuese tan ególatra y dejase de ser un pastor, una especie de pastor religioso-político en un exilio que no se sabe por qué, porque ETA ya no existe. No sabemos de quién se refugia, si ya el fisco o es porque quiere crear ahí una imagen de pena. ¿Sería oro para él como lo sería para Bárcenas? La historia es la siguiente. A muy largo plazo se intenta construir un nuevo Estado israelí, menos dependiente de Estados Unidos y más abierto a la causa palestina. Ello requiere, al parecer, de un enorme esfuerzo económico y nosotros, yo, tengo algo que ver en ello. Quien está detrás de todo este asunto es un potente grupo financiero, dirigido desde Estados Unidos, cuyo poder en la sombra, según mis informaciones, sería George Soros. Si bien esta es solo una conclusión personal, ya que el contacto que trata conmigo es un tal Michel Brechtel, personaje completamente hermético, con el que cruzo información de trabajos y finanzas. Un hombre hermético, suponemos que es mason. Para lograr sus objetivos, que estiman en recaudar 20.000 millones de dólares en 5 o 6 años, el grupo tiene que recurrir a líneas de actuación que le proporcionen dinero fácil y rápido, y esa es la causa por la que yo me metí en el negocio. Tenemos carta blanca para hacer, yo me metí en el negocio, o sea, ellos juegan con política, es como jugar al monopoli pero más amplio, o sea, con más, una especie de estratego, donde también hay guerras, puedes provocar enfermedades, es decir, puedes hacer muchas cosas. Dice que él se mete en el negocio y que tiene algo que ver. Dice, tenemos carta blanca para hacer lo que queramos, a nivel casi mundial, imaginaros pues, pero hemos de contribuir con un 10% de los beneficios que obtenemos en las operaciones que gestionemos a través de ellos. Van a gestionar operaciones a través de ellos y tendrán que contribuir con un 10% del beneficio. De hecho, hasta la fecha, Ruiz ha dado cuenta de operaciones que les han reportado 900 millones de dólares, que no es poco, por lo que tienen un alto concepto de nuestra colaboración. Evidentemente, no voy ni quiero involucrarte en acciones que supongan violencia ni eliminación física de personas. Pero si te cuento todo esto es porque eres una persona muy valiosa dentro de mi organización. Y ante las reiteradas cuestiones que le planteas a Ruiz cuando te hace llegar mis notas o tus sobres, he creído oportuno contarte el porqué y el cómo de algunos de los asuntos que te he ido encargando y te seguiré encargando. Bien, ¿de qué va la cosa? Ella está en la organización, pero no en la rama violenta. Con lo cual, ella se lucra de otras cosas, pero nunca le van a proponer a la que es actualmente ministra de España acciones de asesinato. El lobby estadounidense ha dividido sus líneas de actuación por tres territorios de la siguiente manera. Norteamérica y Canadá. Centroamérica y América del Sur. Europa. En cuanto a Norteamérica, la gestión corre a cargo de la logia de Miami, que, a su vez, es un poco la que ocuparía el puesto de honor en el podio. A continuación, le sigue la familia Salinas de Gortari, de México, que controla las Américas Central y del Sur, que analizan las relaciones con los principales cárteles de aquellos países. Es decir, están hablando de narcotráfico. La familia Salinas de Gortari, de México, controla el narcotráfico. Con el propio gobierno, es decir, es el propio gobierno quien trafica, como es el propio gobierno americano el que trafica, aunque vayan detrás de la droga. La cosa no va así, que esto me recuerda a escenarios más pequeños, como puede ser una prisión. Es lo mismo, pero en pequeño. Y se ve todo. Cuando te vas a la sociedad y al mundo, no ves nada. Te distraen con los políticos y la tele y ya está. Dice, controla las Américas Central y del Sur, canalizando las relaciones con los principales cárteles de aquellos países. Por último, yo encargándome de Europa, muy especialmente de España, Francia, Italia y Países Bajos. Los equipos de Ruiz y Peña, ocasionalmente, son los que se encargan de llevar a cabo las operaciones, sean del tipo que sean, en territorio europeo y del pago de nuestros colaboradores. Al parecer, con independencia de lo que se cuece a nivel diario en la política de Israel, ya existe una especie de gobierno alternativo al actual Estado, efectuando labores de zapa en determinados niveles y estamentos, encauzando de la mejor manera posible sus intereses. El objetivo es crear un poder mundial sionista, pero con un talante más liberal y más autónomo políticamente. Me voy a detener un momento. Hay quien opina que la masonería, detrás de ella no está el sionismo y hay una corriente de pensadores que opina que detrás de la masonería está el sionismo. Yo no voy a entrar en polémica, libros que efectuó. Libros que algún día os puedo presentar y os puedo hablar, pero estamos viendo aquí que se habla de un poder mundial sionista. Yo no tengo la culpa, es decir, esto lo ha escrito Mena. Un talante más liberal y más autónomo políticamente. Te consta perfectamente que nuestras actividades, esas que te menciono con violencia, que no quiero, en las que participes, nos reportan excelentes beneficios. Si el grupo y su portavoz Brestel se fijó en nosotros, es porque le llegaron informaciones de la efectividad y limpieza con la que trabajamos y de los excelentes contactos con los que contamos en la cúpula de nuestra administración. Se entiende la de España. Contactos entre los que te encuentras tú, Bermejo o Conde Pumpido. ¿Vale? No manda el partido que llega al gobierno. Eso es mentira. Todos son lobbies de poder. Hemos robado, le dice. Hemos traficado, eliminado a cientos de personas que se lo merecían y de todo ello nos hemos lucrado todos significativamente. Ahora sabes por qué, con quién y para qué en estos últimos años has estado colaborando en la medida en que lo has hecho. Es decir, para el poder mundial sionista. Y aquí tenéis la carta. Esto es historia. Esto debiera valer millones. Debiera estar aquí César Vidal picando la puerta o llamando al teléfono. El profesor Bárcenas debiera estar aquí. Javier Barraicoa también. Debiera estar aquí mucha gente. Y no están muchos que se han ido, como Mauricio Carlavilla del Barrio o mi propio hermano Javier, que sí, que hubiesen visto esto y hubiesen caído en cuenta de que efectivamente la historia continúa. No es que se repita, es que continúa. Se inició a base de revoluciones. Un gran punto de inflexión fue la revolución francesa, pero continuó, continuó. La iglesia debe ser destruida. No estoy defendiendo la iglesia porque yo sea o no católico, sino simplemente porque es el objetivo de ellos. Y estamos hablando de un gobierno sionista mundial, donde ya no estará formado por judíos ortodoxos puramente, sino de carácter liberal. Obviamente, si nos vamos a las tesis masónicas, aquí ya elucubro yo y me alejo de esta carta que estáis viendo, donde Mena dice poder mundial. Detrás de una religión como el judaísmo no puede estar la sinagoga de Satanás, como tampoco lo puede estar en el Islam. Pueden caer en el radicalismo, como lo puede caer un cristiano, un católico ya caído, y la historia nos lo ha demostrado. Si yo lo tengo que analizar y Satán tiene que manifestarse y cumplirse las profecías que hablan del anticristo y demás, y si realmente estamos en una vida donde hay un combate espiritual, él se presentará ante la confusión mediante el dinero, mediante el engaño, invirtiendo los valores, mediante lo oculto, mediante la confusión que llevará al hombre a todas las razas a la total destrucción, porque él no quiere que se salve nadie. Esa es una interpretación católica, no es que yo me quede con ella ni que tenga nada que ver con esta carta. Es decir, esta carta simplemente hemos ido viendo cómo le cuenta que han estado matando, que se han lucrado, que ya no participará en las acciones violentas, que tienen carta ancha, que el lobby estadounidense ha visto que son muy buenos actuando, que matan con facilidad, dividen en áreas, y luego le dice, pues mira, has estado trabajando hasta la fecha para un lobby financiero que lo que pretende es un poder mundial sionista. Por eso ya se quieren desprender de Estados Unidos, quizá. Vale. Aquí lo veis, está escrito. Vale. Esto es historia, esto no tiene precio. Esto no te lo pueden contar por la tele porque sería un revuelo y nadie entendería nada, claro. Te imagínate a una persona, ¿no? Es que los masones dominan el mundo y... Pero ¿qué me cuentas? Y hay un señor Soros que ahora va a poner dinero para que sucedan cosas. O sea, no, no, esto no lo puede entender la gente, ¿no? Vale. Entonces, como no lo puede entender la gente, pues es lo que tenemos, ¿no? Se difunde por aquí, por YouTube. Vale. Han eliminado a cientos de personas aquí. Y dice, ahora te voy a decir por qué, con quién y por qué en estos últimos años has estado colaborando en la medida en que lo has hecho, ¿no? Vale. Pues esta es la carta donde... Creo que está desordenada el escaneado de la carta. Estaba buscando dónde está lo de el gobierno mundial sionista porque será curioso verlo. Pero bueno, cuanto menos, pues vemos la carta un poco. La hemos leído y, claro, todos nos quedamos un poco como aquello de qué hacemos, ¿no? Porque esto es peor que cuando te decían que venía el coco, ¿no? Bueno, por ahí andará manuscrito. Estoy intentando buscar dónde pone gobierno mundial sionista. Siguiente, aquí le hablan los equipos, los operadores. Ellos ya que hablan en la política de Israel, que ya están haciendo labores de zapa. Vale, dice, el objetivo aquí es crear un poder mundial poder mundial sionista. Escrito por José María Mena Álvarez. Bien. No hay nada más que mostrar, pero mucho que pensar. Me gustaría tener aquí a Pedro Varela, por ejemplo, al famoso librero que le hundieron la vida al señor. Porque él siempre hablaba del poder del sionismo mundial. Yo lo he visto bajo una óptica católica, ¿vale? Católica no moderna, claro, católica tradicional. Detrás está el demonio. No pueden estar los judíos como religión, propiamente dicho. Es más, bueno, no voy a entrar en el asunto, ¿no? Sino que ha de ser dinero y sin religión, obviamente, ¿no? Y haciendo cosas como hacen los masones, que es adorar a Bajomet, ¿no? Bueno, una deidad que tiene dos sexos y que andrógino, ¿no? Sí, o de doble sexo. Y, bueno, fue importada a Europa por Jacques Bernard de Molay, ¿no? Dicen, ¿no? El último gran templario, ¿no? Eso cuenta en algunos libros. Pero fuera de lo que son interpretaciones más filosóficas o metafísicas, trascendentales sobre Dios, sobre el mal, el bien, el demonio, su existencia o no, y si detrás de ellos está la sinagoga de Satanás, ¿no? Perdón por sinagoga, sería la logia, ¿no? De Satanás. Lo que sí tenemos claro es la creación de un gobierno sionista a nivel mundial, dicho por José María Mena Álvarez. Aquí ya que cada cual interprete lo que quiera. Y articulado mediante logia de Florida, o de Miami, de Miami ha dicho, o de Florida, ahora no me acuerdo. Y voy a mirarlo. Soros, que también es mason, con lo cual, pues bueno, pues si luego ya hablan de una creación de un gobierno mundial sionista, pues bueno, pues ya podemos hablar de no judeomasonería, sino sionismo-masonería, ¿no? Porque nada tiene que ver la raza judía ni la religión judía, que es totalmente respetable. De hecho, somos todos religiones que proceden de Abraham, ¿no? Padre de la fe, tanto para judíos, cristianos como musulmanes, ¿no? Bueno, es una logia, estaba intentando ver si era la de Miami o la de Florida. A ver un momentito, me dejáis ver. Habla del tal Michel Brechtel, un personaje que está en la sombra, con quien van a encauzar el asunto. Dicen, a ver, es un lobby estadounidense, ¿vale?, que corre a cargo de la logia de Miami. Si en este caso no es la de Florida, es la logia de Miami. Bien, señores, esto, pues, es una lástima que no tengamos más gente, más gente que nos apoye en la difusión y damos gracias a todos aquellos que os estáis haciendo eco de este caso. Dejaré espacio para hablar del doctor Arimain y la que se está montando en el ayuntamiento de Vic. Ya veréis que nos vamos a reír bastante. Un saludo a todos. Se ruega máxima difusión.